La mentalidad de que nos han ganado, de que han sido superiores contra nosotros, que es lo que yo siempre le he dicho a los compañeros, que todos los partidos son distintos. Hay que irse a plantear bien, a aprovechar las oportunidades que tengamos, y ellos saben que esta comunicaciones que terminó ahora no es el mismo de antes. Estas comunicaciones se pueden hasta liquidar en el partido de ida, entonces tenemos que estar tranquilos, sabemos que es de 180 minutos, y conscientes también de que ellos tienen una calidad de jugadores que les gusta tener la pelota, y es donde tenemos que ser inteligentes nosotros, a los que nos toque jugar, y si no, pues apoyar para sacar un buen resultado y venirnos más tranquilos. Sí, creo que eso es importante, eso le da la tranquilidad a los de adelante, pero también rescato el esfuerzo que hacen los de adelante por seguir a sus marcas, porque, te digo, ellos bien se pueden quedar arriba, esperando solo el pelotazo de nosotros, pero es un equipo, todos defendemos y todos atacamos, y eso ha sido la base fundamental de que el equipo mantenga el cero, y como te digo, pues esto es un equipo, y si nosotros mantenemos el cero es por el esfuerzo de todos. Mi persona, pues contento de jugar al jugador, siempre le gusta jugar todos los partidos, y a eso viene uno, ¿no?, a dejar toda la cancha, y si estoy jugando es por algo, como lo dice Aparicio, uno se lo ha ganado partido a partido, y colaborado con el equipo. Sí, ese es el objetivo también de la táctica fija, ¿no?, tenemos altura en el equipo para aprovecharla, y a veces, si se han dado cuenta ustedes, los partidos están muy cerrados, y un tiro de esquina, una táctica fija, pues ahí puede caer el gol, y eso es lo que hace la diferencia, y lo importante es, como siempre he dicho, en lo mío, defender y si puedo aportar en lo ofensivo, es que mejor sería. El ser inteligentes, el que cuando nos ataquen, estar bien parados, no darles espacios a ellos que van a querer aprovechar el clima, ya te digo que si dejamos a un compañero en dos contra uno, pues van a pasar muy fácil, estar ordenados, esto de dejar todo por el compañero ha sido fundamental en los últimos partidos, si ustedes se han dado cuenta, a veces salen hasta calambrados los compañeros por el esfuerzo que hacen, entonces, el estar juntitos, y la oportunidad que nosotros tengamos, pues también preocuparlos a ellos, porque saben que Comunicaciones tiene una oportunidad en estancias finales, es otro.